¡Adiós! ¡Adiós! Cuando teníamos candela, llegué a tener 44 turbos de doble imán, de esos turbos grandes, de bocina de 22 pulgadas, llegué a tener 18 apoyos, señores. Y bueno, honestamente, llegué a estar catalogados de los mejores sonidos que existíamos en esa época, entre Ariel Pérez, Amistad Caracas, por supuesto, sonido cóndor, la changa, el oso candela. Éramos los que estábamos vigentes en ese tiempo, pero bueno, jóvenes, vamos a bailar, qué bonito recordar, porque estamos recordando esos ayeres tan bonitos, porque yo sé que viene gente mayor que se acuerda de esos candelazos que poníamos en aquella época. Y vámonos, vamos a recordar con las cumbias de antaño, esas cumbias clásicas, Grupo Mirapá, el tema nos dice, la cumbia loca, aquí va, aquí va, aquí va. Así de que gana tu pareja, jóvenes, y vamos a bailar un poquito más rapidito, nada más con el pitch, más rapidito para que se adapte el club de baile o el público presunto. El tema nos dice, Grupo Mirapá, ese tema tiene alrededor, que tú no lo creas, desde 1948, imagínense cuántos años, vamos a bailar, se llama la cumbia loca, conjunto Mirapá, aquí va, aquí va. Venga, esa próxima dice. Venga, esa próxima dice. Ahora la banda de San Judas. Ahí es el famosísimo Luther. Dami, Mateo, la gente de Guasi Salsa. Venga esa guitarrita. Qué bonita cumbia. Ahí están los cancheros. El archi. Empujos. Ahí están para el tripa, mirá. El bengu y el negro. Esos cancheros. Échale. Ahí están para Chawis. Pura banda de la Pensil, mirá. Gente de San Antonio. Es Tlalpa. Ya presentes, mirá. Se, como decir. Dini, que si. Esa es la ritma. Échale. Es de un projueging. Toma, me está. Echale. Es de un projueging. Aquí para que baile Nancy Hernández Venga esa guitarrita Échale Como dices Ahí están los petroneros Mario de los Reyes Rey de los Banjos Ahí está la fotita Sara Total de Cerebro Y su esposa La Cerefo Vámonos Esta noche con el oso Venga ritmo de Colombia Como Miramar Para el sonido Son de colombiana La nueva generación Antonio Hernández Esta organización es el 95 Este tempo El John Oscar Natalie Y Yasmín Ajá 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 Así para el DETA Sin memo El Quirada Hoy La gente de De la 78 9 con el 11 El Quirada Escuadrón de la muerte Ajá ¡Ahí está para... ¡Ah! ¡Ahí está Mercado! Sonido Arcadia ¡Echale! Sonido Arcadia, mirad Ahí están los niños de la noche y el pachón ¡Echale! ¡Echale la cumbia loca! ¡Vamos, vamos! Nueva Clásico de Clásicos Ese cepillo y toda la banda de los cumbianes El Pinky y los cancanes ¡Vamos contigo Jorge! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya se va! ¡Vamos! ¡Ahí está Mixo Foco Almisa! ¡Echale! ¡Vamos! 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 Ahí están los pantolines y los comidos ¡Vamos! 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 ¡Gracias!